Dime una oportunidad, a este lo suplico Fue que yo te hice llorar, y ahora estoy arrepentida Vimos el ayer, vivamos el presente Es algo que no te he olvidado, ni borrado de mi mente No logré olvidarte, con otros besos No logré arrancarse de mi pensamiento No logré olvidarte, a pesar del tiempo Cuando tú, mi amor, estuviste lejos No me estás tú en mí Se me abató a mirarte Mi labio yo besé Y no logré olvidarte No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarse de mi pensamiento No logré olvidarte No logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú, mi amor, estuviste lejos Cuando tú, mi amor, estuviste lejos Cuando tú, mi amor, estuviste lejos No logré olvidarte Soñaba con el mirarte Ya, bye Ya, bye